Vamos con Jimena Mora, abrimos con ella porque ya lo decía Sandra Ortiz hace un momento, en Huamantla Tlaxcala fue la noche que nadie duerme. Jimena, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Gracias Juan Carlos, muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Hoy me encuentro en un lugar donde la gente, al igual que yo, no durmió. Se trata de Huamantla Tlaxcala y es que aquí se festejó la noche que nadie duerme. Te cuento que esta es una celebración que se realiza año con año, donde las principales calles de Huamantla se llenan de color con los tradicionales tapetes de acerrín y flores hechos por los propios feligreses de este pueblo. Esto para dar gracias a la Virgen de la Caridad por todas las mandas concebidas durante todo el año. Te comento que la Virgen de la Caridad salió de la Basílica en procesión a la medianoche para hacer su recorrido por las principales calles y será a las 7 de la mañana cuando regrese nuevamente a su santuario. A esta festividad también vienen varias personas de diferentes partes de la República. Juan Carlos, yo te tengo la información completa más adelante, así que no se muevan de su televisor. Regreso contigo. Muy buenos días. Te regreso a Puebla. Habitantes de la colonia 18 de marzo atraparon a un presunto ladrón que minutos antes se había metido a robar a una casa en la calle privada de Pemex. Al ser entregado, el acusado pidió a la policía que lo dejara entrar a su casa para avisarle a su mamá, ponerse unos tenis y, bueno, pues, sí, efectivamente, ya poder proceder, poder seguir adelante. Los uniformados lo dejaron entrar, pero luego se negaba a salir. Esto calentó los ánimos de los vecinos, quienes exigían a gritos que lo sacaran, amenazando con entrar por él y hacer justicia en propia mano. Y no es la primera vez que hace esto. Tiene dos meses que llegó. Y de esos dos meses ya he hecho de las suyas. Y la mamá todavía lo alcahuetea, señorita. Entonces queremos justicia. Este hombre se metió a robar a mi casa. Y entonces nosotros estábamos allá adentro. Y se metió por el tanque de gas y se metió por un estéreo. Y un DVD y un celular. Y entonces nosotros nos opusimos. Y cuando nos opusimos, él nos sacó un cuchillo. Sacó los dos cuchillos y nos lo puso. Y luego después regresó y con dos garrafones de gasolina que nos iba a quemar allá adentro. ¡Qué barbaridad! Y además el cínico le dice a los policías, déjenme entrar a mi casa, voy a avisarle a mi mamá, voy a ponerme unos tenis y luego ya no quería salir. Y luego, sí, efectivamente, la mamá alcahueta lo estaba protegiendo. Cuando después de una hora y con autorización de la familia del presunto ladrón, la policía logró entrar a sacarlo. El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública como presunto responsable por el delito de robo a casa habitación. Ahora tendrán los afectados que interponer una denuncia porque de otra manera, en unas cuantas horas, esta persona podría quedar en libertad. Las ventanas de dos casas terminaron con los vidrios estrellados luego de que dos bandas protagonizaran una riña en la colonia La Popular sobre la calle Oaxaca y la calle México. Vecinos refieren que no es la primera vez que sus viviendas se ven afectadas por pleitos ajenos. Y es que es constante la presencia de jóvenes de otras colonias quienes llegan drogados y alcoholizados a buscar pleito. De hecho, en esta ocasión y ante el llamado de los vecinos, hubo presencia de la policía municipal para evitar mayores enfrentamientos. Sin embargo, no hubo detenidos. No se vale, no se vale porque la seguridad de los vecinos. Esta riña duró dos horas, al parecer dos horas duró la riña. Entonces, en esta misma avenida han pasado tres, tres riñas grandes de aproximadamente arriba de 50 jóvenes. Entonces, sí queremos que nos escuchen y que manden el servicio de patrullamiento. Únicamente, lo único que estamos pidiendo es que vigilen las calles. Los días viernes, sábado y domingo son los días más críticos, los más pesados. Y un taxista chocó su vehículo en la unidad habitacional Xilotzingo luego de que dos hombres armados intentaran asaltarlo. A decir del afectado, los sujetos de aproximadamente 40 años lo abordaron en San Francisco Totimehuacán y le pidieron que los llevara a la colonia La Calera. Al circular sobre la 24 Sur y la avenida El Jardín, uno de los zampones sacó la pistola, se la puso en la cabeza y le pidieron que les entregara la cuenta del día. El conductor aceleró y terminó subiéndose a la banqueta impactándose en la barra de un negocio y luego en un vehículo estacionado.